¡Suscríbete! Vamos para Santolóquico En una flota Y Me los Voy a llevar Entonces Ahora Entonces Hemos salido de aquí de Santiago A ver El rostro Un poquito En camino ¿Cómo? El febrero El febrero El febrero El febrero 7 de la mañana 7 de la mañana ¿Qué? 7 de la mañana El bingo gordito ¿Quieren matar? Vamos para Santolóquico Vemos que hay también Unos carros Los quiero La ventana Entonces Vamos a ir a las noches Ahora Tenemos La ventana Y La ventana La ventana Esa es la ventana Se fuels Suprema La ventana Yo me voy haciendo las dos cosas, si te detienes, no tengo problema. Adiós, Patria y Libertad. Aquí van a venir, acá va el chaco, ya acaban en todo. Ya vamos para allá a mirar el cajón. Ya está aquí, ya abre. Peñe, tenemos un peñe. Venga aquí, como la noventa altura de cinco, por acá. Acá está el cucho. Ya llegamos en el peñe. Un pocosito, si bien. No sé dónde está. Ya que estamos en el Santo Domingo, pero no sé en qué calle. Para allá, no hacerles un mes. Estamos en la calle Rafael Sánchez. Aquí se ve, ¿qué está? Ahí está en el Santo Domingo. ¡Ah! 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 La compañía Cambiaba auto import Cambiaba auto import Cambiado auto import No me vire en bus Dígale, estoy la plata de sacarle Acá estamos Apriendo el traspaso Del vehículo El traspaso del carro Pero Zumberto nos regala una copia de eso Ahorita para llevarla Sí, yo puedo ver la copia Ya estamos Félix está firmando el traspaso del carro La compraventa El contrato de compraventa del carro El señor es el contrato Félix está firmando El señor es el gerente El señor es el gerente de compra auto Cambia auto Ya ahorita les muestro el carro que es Solamente es a la espera del dinero Para no salir en el casino Ah, cuando se da el choc El otro es escondido Yo creo que eso ya Ya, ya Yo creo que lo voy a pasar ¿Ustedes acá no les da frío? ¿Y usted de cuya marca hay un poro? Bomba, puyota Todo esto es escondido Fía Acá están dando Bueno Ay, mi celular Esto por ahí lo voy a acompañar No cuente esto Acá tú el carro ¿Dónde es? Che, tengo el carro Así que uno tú sabe Ah, bueno Tu cuadra hay negocio Hola, tato ¿Dónde usted me saluda? ¿Quién? Yo ya saluda Ya lo llamo Porque está en el video No saluda Este es papi Ah, yo estaba sacando algo El que nos ofreció el carro El fue el que nos llevó El carro para verlo Están diciendo que lo grabaron Y acá está el otro señor Ya, papi ¿A esta misma hora o a qué hora? No, la callen No, es hora cuatro Lo que pasa es que la baja Por la tarde No, por la tarde ¿Qué tal hombre? Se le manda hasta una No, por otro Yo te voy a chiquiar No, no, no hay tanto de bien Yo voy a la entregar Yo te voy a chiquiar Por la mañana Sí, para ver Si puedo venir en la mañana Hoy es sábado en la mañana Hoy es sábado en la mañana Más fácil O sábado en la mañana Sí, 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 fácil Sí, más Hoy es en la mañana Hoy es en la mañana Sí, eso que sí en la mañana Ajá Yo tengo la... Yo voy a tener compas Y ya mañana talito Mañana yo también te voy a chiquiar Ok Tiene una lágrima Eh... Entonces aquí se abre Y aquí cierra Tú sabes Un momento, un momento Tiene una lágrima ambición Bueno, a mí no me tengo Tiene una lágrima ambición Tiene una lágrima ambición Bien Gracias Bueno, ya Bueno, ya nos dan copia de esa llave, ¿cierto? Ay Dios, que solo dan esa llave Permítanme, son 4215 ¿Todo tiene una llave? ¿Todo tiene una llave? ¿Sí? Este es el carro que Hernando es Ok, este es el carro que vamos a comprar Aquí te los muestro Hola Betty Este es el carro, ya Hernando lo pagó Estamos esperando que nos den el seguro del carro Y todo eso Entonces acá les muestro, estamos muy contentos porque Si compramos el carro, ahí va Nanto, lo va a manejar Estamos todavía acá en la agencia, acá está mi amorcito Estamos todavía aquí en la agencia Ya lo vamos a sacar Espero que este momento fue Jacob Pero ya nos vamos a ver Hasta aquí les dejo el vlog de hoy Espero que les guste, que comenten, que se suscriban Y que le den like Nos vemos para la próxima Estuvimos en Enseñamiento en todo domingo Pero Y allá nos mandaron para esta gente Porque allá no había Este carro No había el carro que Hernando estaba buscando Entonces Por eso Nos vinimos para acá Hoy Pero ya Este es el carro Que En el que ¿Dónde están todos? Hola, hola Hola, hola Pesicola Dominicol Dominicol Que pena Es que estoy nueva en el carro No, pero Ahorita Ahí Ya voy